El pasado viernes 31 de mayo, Xiomara Santana, hermana de Juan Mateo Santana, acompañada de Santo Prudencia Arias, se dirigió a Peravia Noticias para informar a la población peraviana sobre la separación de su familiar, quien fue visto la mañana anterior, próximo a la entrada de Cañafístol. Intentó que ayer domingo fue encontrado el cuerpo sin vida de Juan Mateo en terreno baldío ubicado en la entrada de la comunidad Cañafístol. Varios agentes del Departamento de Investigación de Delitos Criminales acompañaron a la médico lejista Denia Guerrero y a la representante del Ministerio Público para el levantamiento del mismo. En tanto que este lunes, la lejista Guerrero informó que el diagnóstico dado por la forense es que la muerte de Santana se debió a hipótesia cerebral y congestión cerebral. Dijo además que los familiares del fallecido tendrán que comunicarse con el Inasif en Asua, quienes entregarán el diagnóstico final en dos meses.